Hoy nos daremos cuenta de qué tan complicado es trabajar de recolector de basura. Será muy difícil, pues el día de hoy lo descubriremos. ¿Qué tan complicado es dedicarse a recolectar basura? No, pues le agarra uno el modo y ya es fácil para nosotros. Oiga, y díganos, ¿cuál es la importancia de separar la basura? Para cuidar el planeta, donde quiera hay basura. Y la separamos, le damos una salida a todo esto. Oiga, y para usted también es más sencillo ya que la gente separe la basura, ¿no? Claro, que la gente, hay mucha gente que no quiere, pero tiene que hacerlo. ¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México se generan más de 13 mil toneladas de basura al día? Oiga, don Mario, ¿y qué se hace con toda esta basura que usted recolecta durante el día? La llevamos a transferencia y de transferencia ya la realizaron una reciclada y de ahí se va a Puebla. ¿Cómo le traen la basura ahorita que ya no se aceptan bolsas de plástico? Pues las traen en botes y una que otra bolsa todavía. Oiga, don Mario, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Porque veo que metió un sillón y se está triturando. Lo está triturando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque hay que romperlo, no puede ir entero. ¿Toda la basura se tritura? Toda la basura. Así que amigos, no olviden lo importantísimo que es separar la basura. Y recuerden que hoy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!